¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a empezar a que se junten poquitos más. Bueno, como ustedes saben, estamos dando los avances de la Casa de la Chaparrita y Santiago. Ya estamos aquí. Ya ustedes se imaginarán. Qué bonito. Ahí va pintando, ¿cómo ven? Es para presumir este asunto. Comentarles, bueno, hoy es viernes, ya es viernes 2 de julio. Muchísimas gracias a todos ustedes, a toda la gente que ha estado colaborando desde el principio en esta obra. Y comentarles, bueno, ya la casa ya está enjarrada. Ya nos falta un pedacito adentro, como unos 3, 4 metros. Ya está enjarrada, pero ahí va quedando. Y comentarles que el día lunes, hoy anduvimos de carrera todo el día, porque anduvimos correteando el material para el techo. Y aquí acabamos de llegar justamente de Zacatecas, miren, aquí está la grúa en esta FIMUS. Agradecemos a las grúas Crorza, a por allá Sergio Ortiz. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dio a su chofer también. Y así se hacen las cosas, ¿verdad? Con apoyos de la gente más cercana y que confía en este proyecto. Acabamos de comprar ese casetón, son 236 piezas, 236 piezas. Y abajo del casetón vienen las vigas, que es el asunto por el cual habíamos estado batallando. Ya están ahí las viguetas, y que no fraguaban, y que sí, que no, y apenas nos la soltaron el día de hoy. Entonces, ya gracias a Dios ya llegó todo. Entonces, el lunes, primero Dios, pues a trabajar, ¿verdad? A trabajar con el techo, como ven. Acá los muchachos de Malpaso, muy trabajadores, ellos que nos han echado la mano mucho esos días. No queremos que esto se detenga, y bueno, aquí estamos también, al pie del cañón, para que esto, pues, luzca diferente, ¿verdad? La promesa fue terminarle este asunto a esta casita, y así va a ser, primero Dios, con la ayuda de ustedes, ¿eh? Yo solo no puedo. Yo ando para arriba y para abajo, pero ustedes son los meros meros, miren. ¿Se acuerdan del cuartito? Ese es el viejo. Pues se le quitaron las láminas, se le subieron las bardas, y esta es la fachada, ¿sí? Adentro, también los muchachos, el día de hoy, ya, ¿cómo se dice? Ya rellenaron el hueco. Se tuvo que comprar otro camión de tepetate, ¿sí? Otro camión de arena, más cal, más cemento, y los gastos siguen. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar de eso, miren. El interior. Ahí está ya, se le subió casi un metro, un metro de relleno, pero ahí está tapado con los bules para proteger el firme, ¿sí? Entonces, a los migrantes que nos habían estado preguntando, bueno, ya, ya, aquí está la obra avanzando, ¿sí? Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado, por ahí a Micaela, Nancy Ramírez, a Irma Sevedo últimamente, ¿sí? Comentarles que gracias a su apoyo, bueno, esto sigue adelante. Por ahí vamos a esperar nada más para que el día lunes o martes, en la próxima semana, la gente del arquitecto Alfredo Marín nos apoye, ¿verdad?, para barrer la mezcla que va en el techo. Y donde sí ocupamos el apoyo es para pagarle, pues, el material ahora, lo que se vaya a gastar en el techo, ¿sí? El material sería nada más lo que está, ha estado, va a quedar pendiente, ¿sí? Las puertas, déjenme les comento, ya se mandaron a hacer, las puertas van a ser de fierro. Decidimos que fueran de fierro porque hay que dar la seguridad a ellos, ¿no? Entonces, la cosa así va a ser, ya se mandaron a hacer y primero Dios, el 10 de julio nos las van a estar entregando, ¿sí? Saludos por allá a mi hermano, por allá que está al pendiente de todo también. Bien, muchísimas gracias a toda la gente, Lolis, Mireles, a la güera Gómez, a Jaime Nava, muchísimas gracias, Jaime, igual a Perla, Francisca Rodarte, muchas gracias. Mayra, ¿cómo ven? Aquí está el asunto. Agradecemos también a Mayra que nos mandó por ahí para mandarles una comida a los muchachos. A Silvia, a Don Santiago. Agradezco también a la señora Braulia Gutiérrez. Braulia Gutiérrez, en días pasados, miren, les mandó a los muchachones unos platos de birria, muy rica la birria, bueno, yo no la probé, pero me la imagino, porque ya he consumido ahí con ellos. Un saludo a la birrería por allá en Nueva España y también gracias por el apoyo, Braulia, y también lo que ella me dice es que Braulia, ella se comprometió, para que escuche a Don Santiago, Braulia se comprometió a pagarles la luz por el resto del año, ¿sí? Cuando termine esto, vamos a ir a hablar a la luz, y le voy a decir a Braulia, ¿sabe qué Braulia se debe tanto en la luz? Más bien vamos a dar un anticipo por lo que puedan gastar, pero todo el año ya va a estar pagada la luz, eso gracias a Braulia Gutiérrez, que Dios la ayude, Braulia. Y acá me dice Mayra, también el dinero para la comida lo mandó, Ándale Mayra, Don Isidro, pues, muchísimas gracias a Don Isidro. Bien pronto vamos a tener por acá a Silvia en Jerez, y personalmente la vamos a traer para que vea la obra, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Va a ser una transmisión corta, porque acá está la gente del set, ya esperándonos que quieren la transmisión del video. Le digo yo, acabo de llegar de Zacatecas, venimos a descargar, y ya nos vamos a la oficina para pasarles el siguiente video, ¿eh? Don Santiago, algo que quiera comentarle a la gente. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible este regalo, es un regalo, yo me siento como soñando, pero no, no estoy soñando, lo estoy viendo que está poco a poco, pero está jalando, vamos al paso, pero firme, nada para atrás, no hay que bajar la guardia, mis hermanos, ayúdenos a mí y a mi esposa. Muchísimas gracias a todos. Le había comentado, don Santiago, que yo, tenemos la idea, soñamos también que en algún futuro, por aquí también esta vivienda, que le vamos a llamar la casita del migrante, así se va a llamar. Claro que sí. La casita del migrante, porque los migrantes han estado al pie del cañón con este proyecto. Muchas gracias. Y es que también quisiéramos que en un futuro, a la gente que venga acá con sus enfermos del hospital, pues también usted le dé asilo, ¿verdad? Claro que sí. Hay unas dos noches las que se ocupen. La idea es que queremos que usted nos apoye en eso también. Por supuesto que sí, muy bien, señor. Muy bien. Pues un saludo, ya nos vamos, don Santiago. La chaparrita, ¿cómo anda? ¿Se anda bien? Anda, anda bien, al pueblo sentado. No, nada de eso. Ahí está la chaparrita. Ella contenta desde temprano, ve, bebiendo la obra, don Santiago también. Exactamente. Sí, un saludo para ella, que también anda cansada, que salió el sol y con la humedad, pues ya se imaginarán. Ahí están bajando las vigas ya, miren. Gracias, don Santiago, vamos a acercarnos, para que la gente vea las vigas que se mandaron a hacer. Vivimos por ellas hasta Guadalupe, Zacatecas, acabamos de llegar. Y bueno, ahí está ya el costado de lo que es la fachada. Aquí enfrente vamos a poner una jardinera. Y bueno, así como habíamos previsto la fachada. Dios quiere que para ese 16 de julio ya podamos presumirla completa. Pero ya por lo pronto, el próximo lunes comienza, si Dios quiere, a colocarse la cimbra para que vengan a hacernos el techo. Pero vean qué diferencia el cuartito que teníamos acá, miren, ya lo empezaron a derrumbar para aprovechar el bloque que sirve y el que no lo vamos a utilizar de relleno. Ya algunas partes ya las echamos de relleno por ahí. Pero aquí los muchachos me lo pasan también, miren, se pusieron las pilas. Y esto va a cambiar. Queremos que aquí lleva una barda, que es una barda grande, que se cierra hasta allá. Entonces ahí van los avances. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado colaborando. Y les digo nada más el pendiente que queda ahorita, para acabarlo del cuartito, es pagar la obra, no, pagar el material, que se lleve el techo. Es lo que nos están requiriendo nada más. Porque la mano de obra para el barrido del techo lo va a aportar el arquitecto Marín. Muchísimas gracias a él. Entonces así están las cosas. Nosotros ya casi nos despedimos. Y bueno, ya al final, ya hablaríamos después del baño, del tinaco, del boiler. Ya como quiera, ya las puertas ya se mandaron a hacer, las ventanas también. Encontramos a una persona por allá, el hermano de Silvia, a don Raúl, al tocayo Raúl Galván, que también se puso las pilas y va a colaborar. Nos va a dar las puertas y las ventanas muy baratas. Entonces yo no le pensé. Inmediatamente le tomé la palabra y le dejé el dinero. Le dije, póngase a trabajar, ¿verdad? Apóyennos porque esto queremos que termine, que termine bien. Entonces muchísimas gracias, Víctor Grijalva. A todos ustedes, muchísimas gracias. Miren, nosotros nos vamos porque... Esperanza, muchísimas gracias. Ojalá tenga algún día la oportunidad de venir a Jerez, visitar aquí a don Santiago y a la Chaparrita para que conozca también la obra. De hecho, miren, toda la gente que aportó, incluso el que no aportó, hombre, vengan a visitarlos aquí a la Chaparrita y a don Santiago. Después, ahorita vengan, pero ahorita como está todo... Ellos tienen un espacio muy pequeño, ahí están descansando, un espacio de dos por dos. Pero ya en unos 15 días más pueden venirlos a visitar, traerles algo, ¿verdad? Traerles algo y saludarlos y pues conocer la casa. La casita del inmigrante, así le vamos a llamar. De hecho, vamos a colocar por ahí una placa de cantera que va a llevar ese nombre. Gracias al caracol por acá, a la gente del caracol, acá del señor de la cantera, de los Ortiz. Ya le pedimos una plaquita que la vamos a develar, si Dios quiere, el próximo 16 de julio. La casita del inmigrante, gracias a ustedes. Esta obra se está haciendo. Y pues al apoyo de alguna gente de Jerez, que también se ha sumado a esta causa. Ya habrá oportunidad de mencionar los nombres y pues los apoyos en general. Muchísimas gracias. Agradezco aquí a la gente, al chofer, miren, ahí está, que nos acompañó esta tarde a Zacatecas a traer las viguetas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros nos vamos y en cuestión de minutos, por ahí vamos a pasarles el video de la graduación del CETI 114, que ya me están por allá hablando. Pasen buenas tardes, cuídense mucho. Saludos Belén, gracias a ustedes también por el apoyo del material. ¿Qué dices? A ver si no pasan los amantes de lo ajeno y se lo llevan. Pues no lo dudo, yo tampoco lo dudo, pero antes tendrán que venir tres o cuatro y con una camioneta porque están pesadas las viguetas. Pasen buenas tardes, gracias. Adiós.